Hola y bienvenidos otro día más a mi mesa montaje Hoy vamos a montar una ninfa Quieto, quieto, un momento Acordaros que si os gusta el vídeo Suscribiros y darle un me gusta Y ahora seguimos con el vídeo Va, oliva de oreja de lebre Con unos brillos Nada, lilo de montaje Color amarillo huevo Empezamos Sujetamos el hilo, cortamos sublantes Vamos a poner la bola en su sitio Sujetamos Aquí arriba en el rincón un vídeo interesante Ya se sujeta, vamos hacia detrás Vamos a coger unos pelillos de la oreja de lebre Hacer unos cercos Ahí está Y vamos a colocar la brinca Que en este caso va a ser una brinca holográfica Color perla Ajetamos Y vamos hacia la curvatura del anzuelo Una vez ahí Vamos hacia delante Vamos a cortar todos estos sobrantes Y vamos a iniciar por el montaje de la mosca Cogemos un poco de un color oliva Con brillos Quieto, quieto Aquí tenéis en la esquina otro vídeo Vale, colocamos una pequeña cantidad Mal más repetir que te quede muy Muy agultada Muy agultada Vamos a echarle otro poco Y hacemos Terminamos el cuerpo Y ahora Para el tórax Bueno, no Antes de nada No te vengas arriba Vamos a brincarla Con Con el hilo holográfico Si con el cuerpo fuimos hacia delante Con la brinca vamos hacia detrás O viceversa Porque así como que realza más la brinca Y no se esconde entre las vueltas de la formación del cuerpo Colocamos el sobrante Y ahora cogemos para hacer el tórax Y montamos el anel hilo No me he apretado Y montamos el tórax La idea de esto Es que quede como más deshilachado Para luego a la hora de despeinarla Que te salga algún pelín Y que utilicese como patas Nada Con eso Hacemos ya el nudo final Una, dos Vueltas y listo Y otra vuelta Otro nudo Una, dos Y listo Apretamos Listo Y despeinamos Ya tendríamos nuestra nympha lista para ir a pescar Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Adiós Adiós Gracias por ver el video